En la actualidad pasaron cinco años, en esos cinco años la música ha cambiado, las estrellas han cambiado, las prioridades de la gente es otra, las modalidades, la forma de vestir ya, la gente como que, al menos los que cantan, 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 ya no se encuentran tanto pues, entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ni tan pa' allá, ni tan pa' allá, agarrar ese punto medio, ¿no? Entonces creo que lo hemos logrado. Bueno, a las seis de la tarde vamos a tener el reporte. La cantante mexicana Yuri, quien hace siete años se retiró para dedicarse a la música sacra debido a molos momentos que vivía, regresa a los escenarios con su nueva producción enamorada, con el fin de reconquistar a su público que durante un tiempo tuvo olvidado. Claro, perdí muchas cosas como artista, definitivamente, y yo sabía que iba a suceder, pero gané muchas cosas como persona, y gracias a lo que gané como persona, estoy de nuevo aquí. Amantes del pop, estilo y música romántica, sincera y muy clara, nos habló de todo. Todo tipo de excesos, drogas, alcohol, compras costosas y desmedidas, provocaron que estuviese a punto del suicidio en su mejor momento de su carrera artística. Practicó el cristianismo de lleno por cinco años, ahora más fuerte y preparada para volver a la música secular y al difícil ambiente. Y claro que hay tentaciones, y hay muchas cosas en las que yo estoy en ese proceso de cambio, hay muchos errores que yo cometo aún siendo cristiana. El cristiano no es de que es santo, no hace nada, no mira, no, 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 para nada, nosotros vivimos en esto, y esto es lo que nos atrae, nos lleva al mundo, ¿no? Yo creo que mi misión está aquí, porque yo no quería regresar. ¿Un problema económico? No, 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 no. Realmente en el cristianismo yo vivía bien, bien. Obviamente en el cristianismo no se gana el dinero que se gana de este lado, porque nuestra prioridad no son los millones, nuestra prioridad es llevar el evangelio, llevar la palabra. Dentro de su nuevo estilo hay una bachata que ha creado controversia, es la mismísima Ana Bárbara. Es Yuri, lo que pasa es que es un tipo de música que yo nunca he cantado. A mí no me importa que me acompañen con Ana Bárbara, yo antes de Ana Bárbara yo ya estaba. Ana Bárbara es como mi sobrina. Aunque no descarta adoptar ese detalle, ya no la lleva a desesperación, luce unas extensiones de moda y su look general será más conservador, no como la vedette que conocimos. Madonna no se encuera, ya no se encuera, yo vi sus últimos shows y está espectacular. La señora tiene cuarenta y tantos años, tiene un cuerpazo y saca su piernita o sus bracitos, o sea, ya no está de moda encuerarse. ¿Temas? O se duermas, que la diva mexicana Yuri llega al favorito de Puerto Rico y ya se acerca David Bisbal. Vamos a bregar para cambiar esa cuestión de la payamita ya mismo. Emma, mira, yo me voy a quitar la chaqueta y tú te quitas eso, vamos a hacer un negocio. Oye, la semana pasada, domingo el perro, hoy me botan de casa, ¿cómo es? Aquí en Zipel. Tony, 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 ¿cómo te lo prometí? Ven, Tony, Tony, Tony. Tony, ¿pero por dónde te fuiste, Tony? Por la tubería, como el tiburón, por debajo del agua, señora y señora. Aquí estamos, oye, en el jacuzzi con Yuri. Esto está tremendo, Yuri. Bueno, esta noche a cuál de las Yuri nosotros recibimos aquí. Fuerte aplauso para Yuri, bien duro, que se oiga. Que venga para acá, Yuri. ¡Ay, qué rico! Adelante, Yuri. ¡Ay, qué rico! Oye. Yuri, tú sabes que sigues, como decimos nosotros acá en Puerto Rico, sigues hueliendo tan rico. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi amigo Chulis Naki! Yo sé que muchos pensaban que iban a venir con hábito, yo sé. Sí, sí, no, estamos aquí pensando a ver cómo le metíamos mano a la entrevista porque en tu última visita aquí, pues, anunciaste que estabas envuelta en el cristianismo. Así es, y sigo, sigo, sigo. Te retirabas de la música popular, ahora vuelves a la música, estás en el cristianismo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 yo sigo siendo cristiana, yo sigo siendo cristiana y mi prioridad, bueno, siempre ha sido Dios y definitivamente, después de siete años de cristiana, Tony, he entendido que, bueno, mi profesión es ser artista y mi fe es ser cristiana. Hay muchos cristianos que se convierten y siguen en sus trabajos. Yo sé hasta qué punto puedo llegar como cristiana, hasta que ya no puedo hacer tan chulistriquis, por ejemplo, tú sabes, ¿no? Tú me entiendes lo que yo, el jacuzzi, salir de tu ser. El jacuzzi, yo subvergido allí por la tubería. Exactamente, ya chulistriquis, ya no puedo. O sea, que ya no me vas a invitar más a Vallarta. De poco del hábito sí puede salir. Tosiste, tosiste, tosiste ahí. No me vas a invitar más a Vallarta, Yuri. No, sí, a Vallarta. ¡Ay, qué rico! Se está empasando el juego aquí. Entonces, bueno, hemos decidido darle a ese público precioso, pues, todos los talentos que Dios me ha dado, compartirlo con ellos también, porque no nada más a los cristianos, sino a todos aquellos que no son cristianos, que son mi público, mis amigos. Compartir eso que Dios me ha dado. Este nuevo disco que tienes ahora en el mercado, este disco mitad cristiano, no es cristiano, cuéntame. No, 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 es un disco totalmente de música popular. Y de una u otra manera, Tony, con este regreso a las raíces de Yuri, que es la Yuri romántica, la Yuri chiquitriquis. Detrás de la ventana. Exactamente, con mucho gusto. La Yuri romántica y la Yuri pop. Regreso a mis raíces y, bueno, eso es lo que a la gente le ha gustado siempre de Yuri. Y aquí estamos para darle este tipo de música que les gusta. Yo tenía mi duda. Yo cuando estuve recientemente examinando tu compacto, que se titula Yuri enamorada, cuando veo el primer tema, dice, ya no vives en mí, yo dije, ¿será que se quitó? Ya, como que ya Dios no vive en mí. Exacto, yo pensé. No, para nada, no, 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 eso para mí es así como lo máximo. No, eso ya no puedo echar marcha atrás. O sea, que ya no puedes hacer el poder de la semana, ni nada de eso. No, no, no puedes. Señores. Chicos, me van a correr de la iglesia por su culpa. Ay, qué terrible. Oigan esto. Yo tengo algo mejor, ya el poder está hecho. Y para que, vamos, sí, Yuri es el poder. Vamos a ver el poder de Yuri. Pueden enviar mensajes de texto para Yuri al número 2683. Vamos a ver el poder de Yuri. ¡Gracias! 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 No, a mí fue que me dio calor. Yo quiero volver para Vallarta. Eso es tan bello allá, tan bello. Bueno, Yuri, para no quedarnos con la duda, vamos a hacerte una prueba, para no hacerte más la pregunta. ¿Estás segura, no estás segura? ¿Estás en decisiones? Que la gente pueda entenderlo. Por favor, Glery, o Taina. ¿Taina? ¿Taina? Sí, Taina, tráeme acá la maleta. ¡Ay, no, no, no! Yo precisamente... ¡Ay, no! Esta tarde, preparando la maleta, ya tú sabes que... que cuando dije que Yuri venía para acá, me iban a botar de casa. ¡No! Que vas a sacarle ahí, Tony. Yo quiero mostrarte unas cosas y que tú me digas cuáles tú escoges. O sea... ¿Ok? Ok. ¡Qué terrible eso! ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! Ok, esto es bien sencillo. Ya. ¿Qué escoge Yuri? ¿Yuri quiere esta botella? Ajá. ¿Qué otra cosa? O Yuri quiere... ¡Ay, padre! Agárrame, confesa. Esta es otra botella. ¡Ay, santo! Tienes que cogerme una de las dos. ¿Cuál escoge Yuri? ¿Cuál escoge? ¿Cuál escoge? ¡Qué terrible eso! ¿Cuál escoge? ¿Cuál escoge? ¿Tienes que coger una? La agüita. Ok, pues ponla ahí, ponla ahí. Entonces, ok. ¿Qué escoge Yuri? Mira. ¿Esta prenda? ¡Ay! ¡Eso es como de carpa, de circo! ¿Ecoge Yuri esta prenda? ¡Ay, no! No. ¿O escoge Yuri esta? No, esa. ¿Un gistro, un gistro? Sí, total. Un gistro. Total, total. Deja a ver. Las cristianas usamos gistrim también. Ok, perfecto. Vamos a ver cómo está en el área de la comida. Escoge Yuri esta. ¡Ay, no! Es horrible. Yuri, escoge esta. Yo sé que vas a sacar de ahí. ¿Está lo que? No me doy bendita. O escoge este. ¿Cuál escoge Yuri? ¿Cuál escoge? ¡Ay, padre! Bueno, mira, yo tengo que ser sincera. Ok. Yo tengo que ser sincera. Soy cristiana. Soy masa, mas no mensa. Ok. Pero a mí me gustan las dos frutas, pero de verdad, en serio. Lo digo de todo corazón. Me gusta el plátano. Ok. Además, tiene potasio. Tiene potasio. Tony, de verdad. Y a mí me bajan... Ok. Ok. ¿Quieres, mira? Ay, Dios mío. ¿Cómo estoy sufriendo? ¿Harry Potter? ¿Harry Potter o...? ¡Ay, no, no, no! Una Playgirl. Una Playgirl. Tú me dices. Es que no me gustan ninguno de los dos. No te gustan ninguno de los dos. No, Harry Potter no me gustan. Ah, bien. Señores, ya con lo del plátano ya sabemos lo que hay. Ya sabemos. Con lo del Gispring. Vamos a darle un fuerte aplauso aquí a Yuri. Un beso bien grande, Yuri. Chao, Tony. Gracias por estar aquí. Qué malo son, que ahora sí me han hecho sufrir. Oye, ¿alguien sabe dónde está Giselle Cifredo? Que yo no la veo. Giselle, ¿dónde está? Por favor, alguien de los muchachos. Consígame a Giselle donde sea que yo quería... ¿Dónde está? Ahí está la... La perdimos. Ya en breve vamos a tener a David y Bal aquí. Lo vamos a estar entrevistando nuevamente. Gracias, Yuri. Un abrazo. Te quiero mucho. Gracias a todo tu público. Ay, qué rico. Gracias. Bueno, vamos una pausa. Volvemos en breve. No te duermas. Te, 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 te. ¿Tengo pavos relleno? Es que si tengo pavos relleno, mi amor. Si no, si tú traes el pavo, yo también te los relleno aquí. Yuri. ¿Cómo estás, mi cielo? ¿Quién es esta? Esta raza... Yuri, siéntate, mi hija. ¡Yuri! Oye, yo reconozco... Estaba mirando esto y de pronto dije... A vos, yo le reconozco... ¡A vos, María! ¡Yuri! ¡Yuri! ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa a ti? Mi amor, que tú estás... Cuenta, cuenta, cuenta. ¡Qué linda tú eres! ¿De dónde tú eres, mi amor? Yo soy mexicana. ¡Mexicana! ¡Le voy a que llenar el pavo de tortilla! ¿Te gusta la tortilla, mi amor? Ella, ella es de Xochimilco. Exacto. ¿Quieres un tamal, mi amor? Oiga, oiga, usted no vende tamal aquí, no me venga... Espera un momento, ¿de dónde es ella? De Xochimilco. ¿De Xochimilco? ¿De Xochimilco? ¡Ah! ¡Cary out! Ella se diga... Oye... ¿Cómo te digan las que son de ahí? ¿Tú también las has pedido para llevar? ¿Xochimilqueses? 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 ¿Con queso? No, Xochimilqueses... ¡Con chorizo! ¡Con chorizo! ¡Con chorizo! ¡Con chorizo! ¡Con chorizo! ¡Ya, ya, ya! ¡Va a entrar en una turbación! ¡Se va a turbar ahí! ¡Ay, de que tú estás más turbado que nada! ¡Mira! Pero ese rato siempre es igual. ¡Muyi, gui! ¡Ay! ¡Me tocó la cabeza! ¡Ya, estese quieto! ¡Vamos a hablar! ¡Mire, oiga! ¿Qué impresión le va a causar? ¡Usted una rata enferma! ¿Te gusta la tortilla, mi amor? ¿Cómo? ¿Te gusta la tortilla? ¡Sí! ¡¿Le gusta la tortilla?! ¡Para conmigo! ¡Se empató el juego, mamá! ¡Para conmigo! ¡Para mí también me gusta la tortilla! ¿Cuál es el problema? ¿Te gusta verla o te gusta también participar y comírla? ¿Cómo? ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Muyi, tío, las tortillas son ricas! Yo le he hecho tomatito, ceballita y quesito. Mira, vamos a ver el disco tuyo. Ay, sí, porque la verdad Huicho siempre habla lo mismo, ¿verdad? Yuri enamorada. Sí, este es mi nuevo disco. Te reíste, te reíste. Oiga, pero usted no sabe que ella está casada. Felizmente casada. Y está muy bien. Mi amor, déjalo y venga a vivir con una rata para que vea lo que es rico vivir en una cueva. Para que me limpien la cuevita, mi amor. Oiga, pero déjame hablar con ella. Oiga, pero déjame hablar, Huicho. Siempre es así. No, ahora está tranquilo porque estamos en acción de... Sí, ahora es cuando mejor está, pero... Estoy usando las de mí, la sana. Qué bajo, qué bajo. Qué golpe bajo. Ya no vives en mí de tus besos hasta que vuelva a mí. Hay una que se la dedico a Huicho. ¿Cómo se llama esta? ¿Está de Chochimilco? No, te voy a decir cuál. Para él, para él es baile caliente. Ah, baile caliente. Oh, baile caliente. Eso es como la lambada. Yo siempre empezaba lambada y terminaba lambida. Usted lo que es un... No me enseñaré. Usted es un dirty dance. Tú bailes muy asqueroso. Y venía que... Tú bailas bien lindo, mi amor. Claro, sí. Algún día vamos a bailar. Bueno, pues entonces... Pero música, no te emociones. Oh, pues yo tengo que salir un momentito. Vengo rapidito. Así es que espera... Oye, sí, qué bueno. Váyase ya. Hágalo con calma, hágalo con calma. Tengo que estar chequeando las cosas que están en el freezer. Oye, me gusta mucho lo que estás haciendo. Muchas gracias. Me gusta mucho el regreso que has tenido. Gracias. Me ha fascinado. La verdad que estás estupendo. Y te ves muy linda. Muchas gracias. Espero que al público le guste este disco. Enamorado. No, le va a encantar. Pero, pero... ¿Qué le pasó? Pero, Toñito. No me mire, que me voy. Pero, pero ese, pero qué disculpa tengo yo, porque me maltrato. Me parezco la protagonista de Gato Salvaje. Pero, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? De lo que se parece al Chavo del Ocho, es lo que se parece. Don Mar, me voy. Me voy de la vecindad. ¿Qué pasó? ¿Me lió con dos girafales o algo? ¿Qué le pasa? Don Mar, lo que pasa es que yo no puedo seguir así. Huicho no me quiere. Huicho es mi hermano. Y yo necesito buscar un sitio donde hay un hermano que me quiera, porque Huicho no puede entender. Oiga, pero mira, aquí está Yuri. Yo te puedo querer. Y los queremos. Claro. Hombre, no hagas eso. Lléjame para México. Sí, a comer tacos. ¿Te gustan los taquitos? Me gustan los taquitos. ¿O el queso mexicano? ¿Cuál es la diferencia del queso mexicano y del otro queso? Yo no soy de México, yo no soy de aquí. Exacto. Ah, pero ya te gusta el queso por taquitino. Sí, bastante. Mira, pues ya se va. Pero no se vaya. No traten de convencerme, no traten de convencerme. No, no se vaya, no se vaya. Me voy, me voy. No se vaya, pero oiga, que aquí lo pueden querer. No me voy, me voy. No se vaya. Se quedó la vuelta arriba. Oiga, que no se vaya, que no se... No me traten de convencerme, me fui. Pero si nosotros lo podemos querer. Pero es que hay muchos problemas entre estos dos hermanos. Ah, de verdad. Sí, porque el otro... Pero mira, ¿para dónde va ese patuleco? Pero cómo le dice así. Sí, mira, déjalo que se vaya a dotar. Tú me das amor, mi amor. ¿Para qué yo quiero amor de nadie si tú estás aquí? Oye... Dame amor, déjeme enlaver, déjeme enlaver. Oye, Wicho, pero tú siempre con lo mismo. Y en estas festividades tú, tú de plan, o sea... Pero es que... Mira, no toda la vida así tienes que andar de parranda. Pero es que yo te... No toda la vida de las mujeres, no toda la vida del sexo. Ah, cierto, eh. No toda la vida de eso, mi amor, ¿sabes qué? Te vas a quedar solo. Pero dame... No toda la vida de la fiesta. ¿Cómo le llaman aquí a la fiesta? La Bayoya. La Bayoya, eso es la Bayoya. Pero... De verdad. Pero es que tú crees que yo... Toma conciencia, Wicho. Y ella tiene razón un día de esto. Porque mira, no, espérame, deja de decirle, amigo. Yo no igual que tú. Pero mira, ayuda. Oye, escúchame. Pero ayuda. Escúchame. Mírame a los ojos. No, déjame hablar, por favor. Ya. Pero es que... Que deje hablar, cállese la boca. Cállese la boca que le está hablando. Arrespete. Caramba. Ya. Dele. Del árbol caído, todos hacen leña. Mira, yo era como tú, mijito. Y sabes que me quedé sola. ¿Por qué crees que me convertí? Te voy a llevar a mi iglesia. Ahí está. Para que te amarren. Ahí hay que hacerlo. A fuerza, a fuerza. A ver si así... Yurid, no va a entender. Vamos. ¿No va a entender? No, no, vámonos. No pierdan tu tiempo aquí. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero mire, no se vayan. No me dejen sol. Que sea acá. Y llegó. ¿Cómo estás? Yo soy yo, la tía de Bisbal. Estaba yo hablando allá con él y yo soy como tu tía, mi amor. ¿Viste? ¿Titi? ¿Pero qué tití? Qué rico tenerte en casa. Muchas gracias. Yurid, enamorada. Ajá. Estoy por aquí, enamorada, enamorada. Por aquí la tengo. ¿Enamorada de qué, Yurid? Enamorada de la vida, de mi música, de mi público, de Dios, de mi marido. ¿De todo? Sí. Estoy enamorada. Mira, no tengo nada de finillas. Está rilazgo. El amor limpia. El amor es como una mascarilla. Totalmente. Total. Totalmente. Sí. Un semirretiro, como dije. Sí. Estuviste un tiempo dedicada a la música sacra. Cristiana, ajá. Y haces un comeback. Sí. En grande. Yo no esperaba hacer este comeback, déjame decirte. Yo pensé ya retirarme y esto con los niños y tú sabes, lo metes niños, lo metes ya. No. Pero cuando yo, no, cuando de allá arriba me dijeron, que te regresas. Dije, ah, está bueno, nada más prepárame porque hace muchos años que no estoy ahí. Pero en ese proceso tan interesante, ese break que tuviste, dice por ahí que aprendiste a ser ama de casa y a cocinar. O sea, antes de eso no sabía. Nada, hasta el agua se me quemaba. Sí, mi amor. Después de hervir el agua, hasta ahí llegaba hasta que llegó a tu mano. Se me quemaba el agua, así horrible. No lo puedo creer. Sí, no, no. Dijiste algo bien interesante. Me dijeron de allá arriba que era tiempo de volver. Sí. ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Cuándo te llega esa señal de volver a cantar? Esa inquietud. Esa voz del corazón que te dice, no es para allá donde tú quieres ir, es para donde yo quiero. Y bueno, hace un año y medio sentí eso en mi corazón, de compartirle esa alegría, de compartirle esa buena vibra, como dicen aquí, ¿verdad? A todo ese público precioso que durante 20 años estuve ahí trabajando. Y bueno, no me fue fácil, no fue fácil ganarme ese público. Y compartir con ellos mi música y hay cosas que a Dios no le enfadan. Entonces, aquí estamos. Porque estás haciendo lo que te gusta y yo creo que Dios está contento. Cuando uno está contento con lo que hace, llevo un mensaje bonito. Hay muchas maneras de llevar un mensaje bonito. Total, total. Yo creo que la música es uno de ellos. ¿Qué de esa vida en ese tiempo te está ayudando para este nuevo comienzo, Yuri? Mira, a ser mucho más humilde, más humana, más sensible. Yo antes decía lo que les decía a los fans, ¡ay, qué lindo, gracias! No, ahora cuando me dicen, Yuri, gracias por regresar, un autógrafo, están hasta las 3 de la mañana esperándote en X lugar. Eso para mí es como, no, 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 agua fresca. O sea, gracias, te quiero. O sea, no nada más quiero que los fans sean mis fans. Y se puede que sean mis amigos, mis amigos también. Ahora los miras, te podría decir. Exacto. Con menos prisa que antes. Sí, como que me dijeron de allá arriba, bájate de tu nube, ¿me entiendes? Porque, de verdad, el ambiente tiene cosas bien lindas, pero a veces te echa a perder. Sí, sí, yo creo que en la prisa que uno vive con el éxito, cuando se tiene éxito, a veces hasta sin intención uno puede. Sí, uno no se da cuenta, bájate. Uno es un poco egoísta, me atrevo a decir. Exacto, no se da uno cuenta. Pero eras conocida como la Madonna Latina. Sí. ¿Qué quedaría o qué se puede ver? ¿Se va a ver algo de esa Madonna Latina? Mi amor, hoy, como está de moda, gata salvaje, mira, me agarró el gato. Y me mira, mira, cámara, por favor. Está sajado, como diríamos nosotros. Me agarró el gato y mira cómo me hizo, mi amor. Ah, pero te queda. Gracias. No todo el mundo se ve bien así, está sajado, Yuri. Todo lo que hay que hacer por no estudiar. Mira, pero regresas, como nosotros le decimos en Boricua, a la picota pública. O sea, estás de regreso con tu público, con todas estas cosas lindas. Pero eso tiene un precio también. Empiezan las críticas, empiezan las noticias. Y recientemente has estado en medio de una, yo no le diría controversia, algo que dijiste en algún sitio sobre a Paulina Rubio. Y obviamente... Ay, muchachos, todo lo transcribirse, lo sacan de contexto ahora. ¿Qué pasó con eso? Ahora la prensa también, con mucho respeto, hay mucha gente que es linda, que yo quiero mucho. Está repleto el estudio. Sí, verdad, ya me di cuenta. Las posibilidades de que mañana nos corten la cabeza son todas. Exacto. Pero es la verdad, yo soy bien sincera y, bueno, hay cosas que sacan de contexto. También me preguntaban de las nuevas generaciones. Y definitivamente, de las nuevas generaciones hay gente muy linda, que han hecho una trayectoria muy bonita. Pero a mi punto de vista, como cantante, ¿verdad? Se me hace que hay gente que no canta. Y que realmente, yo por eso admiro mucho a Bisbal, porque la verdad es un niño que canta. Y yo creo que dentro de los nuevos valores hay muy poca gente que canta. Entonces, cuando a mí me dijeron de Paulina, yo, Paulina, me encanta su disco, déjame decirte. Entonces, tengo el disco nuevo, bueno, estoy, cuando hago ejercicio, tingin, tingin, tingin en el carro. Me encanta su música. Su imagen es maravillosa. Y lo que la compañía disquera ha hecho con ella es excelente. Pero a mi punto de vista, no se me hace un intérprete. Se me hace un estilo de cantar. Eso fue todo lo que dije, mi amor. Y yo, bueno, ya le van a decir a ella, dijo, Yuri, que tú eres una puerca. Mañana, bueno, Dios mío, me va a odiar mi paisana, pero... Si depende el país y la palabra que más venden, el país donde lo escriban. Exacto. Si puerca vende, puerca es lo que va a poner en la portada. Exacto. Y no, no es así. Definitivamente creo que yo no estoy en este momento. Y creo que es una de las cosas que Dios ha cambiado mío. Yo no puedo juzgar a nadie. Cada quien se labra un propio destino, un propio público. Y ella se está haciendo su público. Dos cositas. ¿Crees que entonces este tiempo te ayudó mucho más para trabajar con esa parte de cuando tergiversa lo que uno dice? Sí. Después de 20 años de carrera. Sí, total. Yo ahora, mira, puedo entrar aquí y versar mis cosas y yo sé quién soy. Yo sé, yo estoy bien con Dios, bien con la gente y yo no tengo necesidad de... O sea, de andar aclarando y tú sabes. ¿Qué palabra te define mejor antes de recibir a mi próximo invitado? Porque con eso voy a recibir al próximo. Humildad, humildad. Yuri, humilde. Humilde. Yo creo que esa es la base de todo. Pues ella, ella casi, casi lo presenta a nuestro próximo invitado porque llevan horas aquí en el estudio hablando. Con su corazón latino y su carisma tiene a Puerto Rico a sus pies. La estrella número uno de España llega hoy aquí, anda para el canal, en nuestro programa. David Bisbal, está con nosotros. Compartan, ya que ella te hizo esa presentación. Vaya que sí. De verdad. Tienes un gran alivio en tu vida. Ya Yuri dijo que tú cantas. Ay, me patate. Si llegas a decir que eres un puerco, se acaba tu carrera aquí. No, pero la verdad. Vamos, claro. No, bienvenido. Gracias por estar aquí. Yo encantado, de verdad. Muchísimas gracias. Y te esperaba, para la gente que no sabe, aquí nunca hay público, aquí esto es cerrado el programa. Aquí no cabe un alma en este estudio porque tenemos estos dos grandes amigos en el día de hoy. El comeback de esta que nos tenía privado de su música. Y en la primera visita de este, ¿te esperabas este apoteósico recibimiento a Puerto Rico? Yo ni mucho menos, ¿no? Yo venía con todo mi respeto a presentar mi primer disco, que era mi sueño, aquí en América. Y sobre todo empezar de cero, ¿no? Pero he visto que también la gente ha compartido con nosotros, desde aquí, desde Puerto Rico, nuestra experiencia y nuestro sueño allí de Operación Triunfo. Y es lo más bonito que hay, ¿no? Mira, ¿esperabas que Operación Triunfo tuviera el arraigo que tiene en Puerto Rico? Porque sabes, eso se ve por unos canales especiales, ¿no? Es que todo el mundo tiene acceso a esos canales. Sí, claro, por sí volcable, ¿no? Y es trampante el éxito. No, claro, nosotros, desde luego, ni los que hicieron el programa, ni nosotros que estamos totalmente aislados del medio exterior, no sabíamos qué pasaba, ni lo que iba a pasar, ¿no? ¿Cuál tú crees que es la magia que tienen este tipo de concurso? Pues mira, yo creo que han visto, o sea, le han dado la oportunidad. Bueno, siempre ha existido programas que le han dado la oportunidad a gente que tiene una ilusión por conseguir su sueño y que ha peleado durante mucho tiempo. Pero yo creo que el éxito ha sido el que antes conocían al artista en sí, o sea, mañana sale a la venta, tal, pero no saben cómo ensaya, cómo se han preparado, qué es lo que come, qué clase da para prepararse, para mejorar en su vida. Y eso ha sido, ha sido una cosa que la gente eso nunca lo ha visto. ¿Cómo llegas tú a Operación Triunfo? Bueno, lo vi en un anuncio de televisión. Ni te voy a probar. No. ¿Sabes qué pasa? Sí, bueno, claro, lógicamente no se puede ser. Un millón de discos aproximadamente vendidos, ¿verdad? Ni me lo creo, ni me lo creo. Sí, pero yo lo tengo apuntado porque yo no quiero cometer un error. ¿Un millón de discos? ¿En cuánto tiempo? Menos de un año, ¿verdad? Sí, sí, en seis meses, creo. ¿En seis meses? Lo dejé al aire cuando me dieron la sorpresa y se lo dediqué al público porque es realmente de ellos, ¿sabes? Ok, ¿qué se siente? Yo te puedo explicar que yo todavía no me creo. ¿Seis meses? ¿Seis meses es lo que le tomaría a mucha gente años de lograr en seis meses? Te puedo explicar que yo todavía no me lo creo, ¿no? Pero sé que ha sido por muchos factores. Tanto distinto a mucha gente, ¿no? En poco tiempo lograr unas cosas. Pero la clave está en mantenerse. Está creciendo a la misma velocidad que está triunfando, mientras conserves ese pensamiento de que todo el mundo tiene la libertad de expresar. No, después voy a hablar con ella porque 20 años de carrera como para que te dé un consejo, ¿sabes? Imagínate tú. Soy como su tía, soy como su tía. Titi Yuri, Titi Yuri. Yo creo que al igual que Yuri, el que triunfa en este ambiente, no importa las ramos, es una puerta, un camino que seguimos los que vamos detrás. Con los que ya están se nos facilita. Pero tú no te vas a ir de aquí sin cantar porque, o sea, no es justo que la gente que está en sus casas, toda la gente que está aquí, se quede sin cantar. David Bisbal, corazón latino, aquí lo tengo. Así que, ¿qué tú crees? ¿Podemos escuchar algo tuyo? Claro que sí. Yo creo que es el momento. Pero aquí tenemos que bailar, ¿no? Si pudiera, calentaste, calentaste. Claro. Estás listo casi. Bueno, te confío un momento ante la prensa. Directo. Gracias a un millón. Todo éxito y el escenario es tuyo, David. Esta es tu casa también. Chao. Adelante, lo que ahí se acomoda, sigo aquí. Ay, ay, hay un pasión. Esto suele pasar. Esto suele pasar. Es parte del medio televisivo. Lléveselo. Gracias, Yuri, también. Al contrario, mi amor. Por estar aquí. Me alegro que estés de vuelta, que estés tan enamorada. Se te ve. Sí, estoy enamorada. Se te nota. El disco está lindo, ¿sabes? La Yuri de siempre tiene 11 temas. 11 canciones. Así que ya lo sabes, Yuri enamorada. Yo ahora vengo, después de él vengo yo. Bueno, yo te iba a poner, como digo yo, ahí a prometerle a la gente, pero viene ella después de él. Pero vamos por el momento a escuchar a David Vival, Corazón Latino. El escenario es tuyo, David. ¡Cuánto sé! ¿Cuál adiós donde ni siquiera hubo afecto? Ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso, ¿cuál dolor? ¿Dónde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón? Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, dejemos de la mano corazón. Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan. ¡Ay, arroz de México! ¡Ándense! ¡Beso! 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 Yuri, te presento oficialmente a Ángel y Brenda. ¡Hola, chicos! Estos chicos están aquí desde el 3 de octubre. Ya me contaron toda la historia. ¡Qué bárbaros! ¡Qué aguante! Pero aquí estamos porque Yuri Enamorada, tu más reciente producción, que sé que se está vendiendo muy bien. Y de verdad que lo estuve escuchando esta tarde. Muchas gracias. Riquísimo. Muchas gracias. Y a mí como me dijeron que Brenda y Ángel estaban enamorados, ¿o no? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí? ¿Verdad? ¿Están enamorados? ¡No! ¡Sí! 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 Dice Ángel. ¡Sí están enamorados! Entonces yo dije, no, pues yo tengo que ir a llevarles una serenata bien mexicana, posórale, posándele. Y muy preciosa, acompañada de mariachi. Y sobre todo que, bueno, imagínate, estos mariachi, ¿verdad? Y bueno, con ese disco, pues bueno, aquí estamos. Yuri, el tema, Ya no vives en mí. Ya no vives en mí, así es. Está promocionando en la radio, sonando muy fuerte en la radio en Puerto Rico. Ahí vamos, ahí vamos. Todavía no suena tan fuerte, pero ahí vamos. Le estamos echando ganas. Yo sé que va a sonar muy fuerte, porque yo sé que Yuri es Yuri y Yuri es muy querida en Puerto Rico. Gracias, muchas gracias. Yo sé que es así.